Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Subiendo y bajando llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Ya ves que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De guayarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal, como lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Y vete a la película flotando en mi gravity David pone la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Quiero que te vayas Ger David Canto para ti Oh no, no Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Y lo menea Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Ger David Si yo te Si yo te Si yo te digo que me encanta Si después del lado si se arrebata Si yo te digo que me encanta Si con esa cari parece santa Si yo te digo que me encanta Si después del lado si se arrebata Solo te lo menea Descmate